Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Paleo Cartón. Hoy vamos a reconstruir junto a Jeff Liston el cráneo del pez jurásico Litzictis. Jeff es paleontólogo, estudió en Edimburgo y luego en Glasgow realizó su tesis sobre Litzictis y lideró también la excavación del ejemplar más completo de Litzictis hallado hasta la fecha. Sobre este ejemplar trabajó en una exhibición virtual muy completa y muy interesante que pueden ver en bigjurassicfish.com Les dejo el link en la descripción. Jeff estuvo acá de visita hace unos meses y aproveché para preguntarle sobre este pez tan particular y para empezar con él esta reconstrucción. Me contó que data del jurásico medio, hace unos 165 millones de años, fue descubierto originalmente en Inglaterra, pero luego también en Alemania, en Francia y en el norte de Chile. Sí, fue first identified en alrededor de 1889 y originalmente la gente pensó que era parte de un dinosaurio. La skull bones eran muy larga y muy larga y la gente pensó que la gente pensó que era la armadura plática que se encuentra en un dinosaurio. Estegosaurio dinosaurio, así que fue un tiempo antes de ver el material y pensó que la gente pensó que era parte de un fish. El animal es, básicamente en el estilo de vida, sería muy similar a los whale sharks o basking sharks. So it would be very large, around 10-12 metres, but it would actually have been a plankton feeder. So it wouldn't have had any giant teeth, but it would actually have subsisted rather like the baleen whales today or whale sharks or basking sharks do, by consuming large amounts of plankton from the water column. So what we find with this animal is usually only a few isolated bones, and they're often very fragmentary. So there's a lot of problems like this with trying to understand this animal, and that's one of the reasons why it's taken about 130 years for us to actually have a clear idea of what this animal would have looked like and what its skeleton would actually have been like. So today we're going to look at how you would go about doing a reconstruction of the skull of this animal. Also acknowledging how many gaps we have in our knowledge, because there's a lot of bones that we just haven't found yet. Por una cuestión práctica, como el cráneo del insectis es tan grande, lo vamos a realizar a un cuarto del tamaño natural. Y hablando con Chef sobre esta mezcla de cartón y anatomía de arte y ciencia, me contó sobre un poema que él escribió sobre el litzictis y su alimento favorito, y tuvo la generosidad de compartirlo con nosotros. Así que mientras voy cortando cartón y pegando papel, los dejo con el poema de Chef. A story this of long ago, a fable some may say, of litzictis and the copepods. What are copepods, you say? Copepods are plankton like tiny krill, that whales and basking sharks feast on today. The shrimps, crustaceans, don't you know, hailing from a Jurassic day. Litzictis and the copepods, this tale dates back to deep time. Litzictis and the copepods, they are both difficult to rhyme. This tale tells of a time when once they swam as one above Jurassic clay, which was a tad unusual, as they were predator and prey. The morning sun shone on the sea, the plankton stretched and yawned, ascending from the sleepy depths to greet the early dawn. As they rose from the darkness, a sudden shadow loomed. Were they in danger frightful to be imminent consumed? Why sink, my tiny plankton's deer? Expansively, he finned. Does this smile look predatory? So toothlessly, he grinned. The giant fish emboldened pressed his advantage home, Quietly oozing doubts away, he sensed their urge to roam. Oh, come with me across this sea, please, pass the time of day. The long years pass so drearily, with no company to play. Safe and sound, you'll hide within my toothless maw so wide, Secreted from the dangerous swell, all cozy, snug inside. The plankton swam as one within, their fears too swift allayed. Oh, do not judge them harsh, their tiny minds were easily swayed. The giant fish smiled silently, its horrid scheme revealed. Its toothless mouth, like plankton doom, was terminally sealed. So as you go through life, have caution, and check each gaping maw. But know that all who wish to eat you, do not have teeth lining their jaw. The six things I 60s have been discovered. Los cráneos están compuestos por una serie de huesos, pero en el caso de los peces ese número es mucho mayor que en un cráneo como el nuestro, por ejemplo. Y como el Ixictis es un animal tan particular, muy diferente incluso a sus parientes más cercanos, es muy difícil suponer cómo sería la forma de cada uno de esos huesos, pero podemos tener una idea general del cráneo y aventurar cómo sería la silueta de su cabeza. Como decía antes, nuestro modelo está hecho a un cuarto del tamaño natural, así que en su escala real luciría así. Así concluye nuestra reconstrucción del Ixictis. Gracias por estar ahí y muchísimas gracias a Jeff por participar de este video y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.